Nos encontramos muy cerca de iniciar el carnaval más alegre del mundo y sé que todos esperaban ya con mucha emoción esta gran noticia. No digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que que la toques, aloque, loque, 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 que baile y le rebote, bote, 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 bote. No se murió el amor. Muy al contrario, siga vivando este se va a diario. Y para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pajaros se migren siempre a ver cuentita para amarnos más. No os pido que sientas, haz lo que piensas, da algo que tengas y no te arrepientas Yo quedé a un solitario venando, me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Eso eres, lo que más quiero en este mundo, eso eres Hay amor divino, pronto tienes que volver Invito a todos a disfrutarlo del 29 de junio al 5 de julio Con nuestros tradicionales paseos llenos de compasos, música, baile y cargos alegóricos Sigamos haciendo juntos del Carnaval de Veracruz el más alegre del mundo